No quería tener esta charla, porque no quería herir susceptibilidades, pero en realidad no me importa, miras otros códigos postales, si cumples con más de tres, definitivamente eres de otro código postal, por Dios, debo mejorar mi postura, lo primero que desfilaras son los asquerosos cueritos, digamos que es la piel del cerdo herpita, y los otros códigos postales se lo tragan como si fueran papitas, le ponen salsa y así, los adoran, pero lucen asquerosos, parecen lombrices, luego le sigue la moronga, es masquerosa, y huele horrible, digamos que sangre coagulada, y se hacen en tacos, luce asquerosa, aunque admito que también luce un poco erótica, soy una enferma, culpen, pero es asqueroso, huele horrible, este no lo soporto, además del olor, vean la textura, no, a mi tampoco me gusta el menudo, el menudo aquí en Colombia sería muy parecido al monongo, el menudo, adiós, les fascina tragar tacos de lengua, la lengua buenísima, nada más que yo no la partiría en cubitos porque se ve asquerosa, la lengua es deliciosa y además en México es carísima, es un manjar, ay, también lucen horribles, no encontré mi ilustración, las tripas son machitos, son buenísimos, le tienen que poner demasiado chile limón, las tripas tienen que estar súper bien fritas, tienen que todo con sal, chile limón, sal, con chile, con chile no con sal, sal le quita el sabor asqueroso, otra comida que adoran los otros códigos postales es el caldo de gallina, o el caldo de patitas de pollo, creo que hasta el pico se come, y ahora pasemos a la comida que comen otros códigos postales en sus festejos, los famosos pasteles de tres leches, llenos de frutita por fuera, y a veces el betún es tan corriente que hasta te mancha la lengua, a mi tampoco me encanta el betún, son largosos, el tres leches sin betún me gustan, los pasteles de tres leches, también cuando vas a una fiesta de otro código postal, el menú va a ser baratito, y siempre dan estos canelones, y lo completan con un lomo adobado, con sus papitas cambray, o sopa de conejo, y son una fiesta cariño, no le quisieron o no le pudieron invertir al menú, termino con los dos quesquitos, que si bien se ven muy eróticos, ya no saben ni que más ponerle, sin ponerle hasta desperdicio, o croquetas de perro, hay unos que hasta maruchas le ponen, ay te encantan, no te hagas, con esto si salí de un poco, pero los demás, los anteriores fueron asquerosos, dime tú, cuántos has probado y cuánto te gusta, todo, bueno no moronga, y chao chao.